Música Hola chicas, hoy estoy aquí para grabaros una nueva caja de look fantastic pero en este caso una edición especial que es la colección esta que hay de Pascua que siempre son huevos de Pascua entonces es una caja que os la voy a enseñar a ver cómo me manejo porque estoy sin ayuda es una caja preciosa este azul típico de look fantastic y que tiene dentro, vamos a ver si os lo puedo enseñar un poquito curiosamente quitamos la tapa que ya veis lo que es y aquí dentro nos viene el huevo este año en vez de una colección de huevos nos viene un huevo gigante les cuento un poquito sobre la caja dice la marca, dice look fantastic es un huevo valorado en unos 300 euros y por el que cobraban, y digo cobraban porque creo que ya se ha agotado, 72 euros pero si tú eras suscriptora de cajitas look fantastic como ya sabéis que yo lo soy te hacían un descuento de 10 euros o sea que me ha costado 62 euros y dice que está valorado en 300 y si es así la cosa pues estará muy bien trae 7 productos en tamaño de venta y bueno lo que ya os he dicho que creo que no está disponible la verdad es que estas cajas son una monada y os cuento lo de siempre que lo de siempre es que luego que hago yo con estas cajas tan bonitas a ver si lo puedo coger porque en la mano izquierda todavía no tengo mucho coche pues el huevo es este ahora le voy a abrir y mirad, bueno se me ha caído el producto pero para que veáis lo que viene dentro y ahora ya os voy a ir explicando lo que hay en primer lugar en la tarjetita ya sabéis que yo siempre tengo la chuletilla de la tarjetita que aunque no es inglés pues algo de información me da el primer producto que os voy a enseñar es el tónico este de Rodial Glow Tonic de vitamina C viene en formato de 200 mililitros o sea un formato completo tiene un dispensador que me encanta que es de los de apretar que bueno este dispensador no es nada nuevo yo de hecho en el Lidl me parece que es en el Lidl tienen muchísimos productos presentados así de hecho yo ha habido veces que me he comprado algunos productos pues que valen un euro o una cosa así y si me venían bien para algo les gastaba y si no pues para limpiar cosas ya sabéis lo que hago yo siempre o para dármelo en el cuerpo o cosas de esas y solamente por el formato de hecho yo tengo el esmalte de uñas tengo varias cosas que las tengo en este formato porque me parece muy muy práctico bueno pues a lo que íbamos el Rodial Tonic este promete vamos a ver que nos cuenta el tónico este prometa que dice que viene en rico jicido con un 5% de ácido láctico y glicólico y también de ácidos de multifrutas además de la vitamina C dice que proporciona una exfoliación en la que elimina lógicamente las células muertas de la piel y mejora su luminosidad que se ve una piel más clara y tonificada que va a mejorarnos la piel la textura y la uniformidad de la piel visiblemente y que además tiene vitamina B y aminoácidos que hacen que se mantenga también hidratada bueno pues ahí lo dejo ya os contaré porque a mí ya sabéis que los tónicos me re que te chiflan este producto que contiene 200 mililitros ya sabéis que el precio siempre viene en libras pero ya he hecho la traducción y serían 45,65 euros de todas maneras os lo pongo aquí abajo ya sabéis y luego me gusta sumar todo el siguiente producto que viene es un aceite de la marca a ver hija que se me sale con todo es que lo acabo de abrir en este minuto sí que había mirado tenía la tarjetita afuera y la tarjetita sí la he mirado pero los productos todavía no pues es este este aceite de la marca Balance Me que dice que es 100% natural viene en 30 mililitros y os voy a contar lo que cuenta de él la marca que lo está traduciendo también para decirlo un poquito para deciroslo un poquito mejor hoy que reactiva un brillo juvenil que vamos que él tiene una fórmula sedosa de rápida absorción garantiza hidratar iluminar y tratar los signos del envejecimiento es una mezcla renovadora de luminosidad enriquecida con aceites de nuez de burití amazónica camellia y rosa mosqueta ayuda a suavizar el aspecto de las líneas de expresión así como las cicatrices y las decoloraciones para lograr un cutis más liso y de aspecto más joven nutre y poteje a la vez proporcionando una hidratación duradera para revelar una piel luminosa y uniforme con una lujosa fragancia a rosa que es 100% natural que ya lo hemos dicho y la aplicación pues como todos los aceites se echan un par de gotas o tres en las manos se calientan y se va dando en la cara cuello y escote después del limpio lógico y sería este producto el siguiente producto del que vamos a hablar es una crema ya yo tengo varias muestras y nunca la he probado y la voy a probar ya de una buena vez porque no es otra que esta Cicapire que se llama Tiger Grass Colors Correcting Treatment bueno pues esta por lo que he estado yo mirando es una crema que debido a la centella asiática que lleva pues lo que hace es atenuar las rojeces de la piel pero la peculiaridad de esta crema es que es verde creo es que no la he abierto y no me gusta mucho abrir las cosas ya lo sabéis y no la voy a usar pero bueno mira es un color verdoso y vamos a hacer la prueba de lo que nos han dicho de lo que nos van a decir que dice que cuando te lo aplicas en la piel se va volviendo es que me cuesta mirad veis ya está veis es que no sé si lo habéis visto muy bien porque es que me resulta muy difícil bueno pues la peculiaridad de esta crema es que al aplicártela sobre la piel es de un color verde pero se va fusionando digamos con tu piel y adquiere el tono que mejor le vaya una cosa así más o menos a ver que nos dice porque esto es lo dicho yo lo que me parece a mí es un tratamiento de corrección del color que pasa de verde a beige y corrige el rejecimiento protege la piel de los daños ultravioleta y de las agresiones medioambientales lo que os he dicho el ingrediente destacado es la centella asiática que protege de los factores de estrés ambientales que causan la sensibilización de la piel también tiene un complejo de hierbas que apoya la piel para una apariencia más luminosa y solución de minerales y pantenol que apoya la barrera o sea fortalece la barrera de humedad de la piel luego pues dice que está libre de sulfatos de parabenos de formaldehídos bueno que es un tratamiento todo en uno que incluye el cambio de color para neutralizar el rejolecimiento de la piel y además tiene tratamiento y ayuda a sanar esta piel que tiene pues eso inflamación y ratación o incomodidad esta es la crema que viene con una cantidad de no veo nada dura 12 meses abierta pero vamos esto menos de 50 gramos no tiene así al bulto pero os lo juro que es que no lo veo 50 mililitros al final lo conseguí otra cosa que os quiero comentar antes de seguir con todo esto que algunas me decís que que no se ven bien porque ya sabéis que muchas veces hay que poner la mano detrás para que enfoque solo la crema y claro como solo estoy con una mano pues que otras veces pues lo hago así con las dos pero como esta todavía el juego así no le tengo pues no la puedo utilizar entonces que me disculpéis si algunos productos no se ven claramente y claro me dicen bueno pues escríbelo o en la cajita de información bueno pues es que para el julepe de la cajita de información todavía no estoy pero ya lo voy estando ya veis que ya pongo algún título ya pongo alguna cosita bueno también me ayuda mi secretaria y esas cosas bueno pues una vez que hemos dicho estos tres productos llegamos con los siguientes el cuarto producto que viene es estoy encantada un contorno de ojos de la línea Procolagen de Elemis ya sabéis lo muchísimo que me ha gustado esta crema de la crema de cara así que me apetece muchísimo probar la de contorno de ojos en el caso me parece que no os he dicho que está valorado en 45 con 65 la crema anterior la de Cicapay y ahora el contorno de ojos dice que está tiene como ingredientes la padina pagónica y la flor azul de linaza que reafirman la piel a la vez que minimiza las líneas de expresión finas lógicamente por lo que la piel se verá un poquito más rejuvenecida tiene aminoácidos que tratan la piel y la protegen de las agresiones ambientales se dice que tan solo dos gotitas al día se experimentará una elasticidad duradera este producto le ayudará a sentirse todavía mejor consigo mismo bueno pues ya lo probaremos y ya os lo contaré porque dice que es altamente eficiente para deshacerse de la hinchazón en el contorno de ojos en un periquete así tal cual traducción de google claro pero que es lo que pone así que yo aquí tengo un señor para ver si eso es un periquete o no un periquete ya sabéis el quinto producto que tenemos es una pasta limpiadora voluminizadora con extractos de arcilla pura de lava marroquí y rosa centifolia es un tratamiento tipo champú que elimina las impurezas y limpia en profundidad tiene propiedades voluminizadoras es un 85% de productos naturales y contiene pues lo que ya hemos dicho la arcilla está rica en oligoelementos que hace que observa o sea la arcilla esta lo que hace es absorber la grasa y las impurezas que tiene nuestro cuero caballudo mejorando la densidad en la raíz muchas cosas promete ya os lo contará que ya sabéis que yo tengo problemas luego tiene extracto de hoja de adansonia y de rosa centibolia centifolia que aporta textura suave y flexible tiene propiedades antiosignantes para combatir los radios de los radicales libres y proteger el color dice que la melena va a gozar de una sensación refrescante dejuvenecida con volumen y cuerpo más se me va a poner aquí una melena ay que melena ay que melena bueno como se emplea sobre cabello mojado se coge una cantidad de tamaño más o menos de una cucharada grande según tengas de pelo o sea que yo con una de café ya me vale pues eso y con ella la trabajamos un poco en las manos la aplicamos sobre todo el cuello cabelludo y vamos haciendo movimientos circulares dice que hasta que se formen espuma seguimos masajeando y tal y luego ya se aclara con abundante agua no hay que utilizar champú porque diríamos que esto ejerce de las dos cosas dejarlo hay que dejarlo también si queremos un poco más de volumen más eso dejarlo durante dos minutos o me lo tendré que dejar media hora y a continuación aplicar un acondicionador sobre largos y puntos voluminizador pues bien ya lo probaré y os contaré porque vamos mejor pelo para que note una mejoría porque pobrecito pues ya sabéis que tengo un pelo lacio y sin volumen ahora casi no tengo grasa pero toda la vida grasosa que lacio sin volumen grasa como si te ha labido una vaca lo mismo el siguiente producto que tenemos es una mascarilla de Omorobixa que ya sabéis que es una cara bastante una una marca bastante cara húngara que se basa en las propiedades de las cositas de 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 un gría y os cuento es una mascarilla de limpieza profunda enriquecida con barro húngaro para limpiar y nutrir la piel además de proporcionar minerales vitales para nuestra piel nos proporciona una limpieza profunda y revitaliza y revitaliza la piel dejándola brillante y fresca es mucho más que una máscara facial es una máscara de limpieza profunda es rica en calcio y magnesio que que activa y revitaliza el cutis cansado está enriquecida con el barro húngaro moro procedento del lago Evig que es el segundo lago termal más grande del mundo y está y las imprudezas encrustadas en la piel para minimizar los poros y dejar la piel con un aspecto maravillosamente limpio pues la probaré y os contaré viene en formato de 50 mililitros ya os he dicho que todos son formato grande y esta tiene un precio de 77,61 euros ahí es nada el siguiente producto que tenemos es de Aveda y se llama Damage Remedy Daily Hair Repair 100 mililitros valorado en 28,53 euros de este es como veo yo es un tratamiento como dijéramos el último paso de de lavado de pelo se aplica con el con el pelo húmedo y después no hay que no hay que enjuagarlo ni nada o sea que crea un cabello hermoso reparándolo le repara y protege del calor del calor supongo del secador trabaja para controla la rotura crea una base sana para que el peinado sea más fácil dice que esta línea tiene cuatro pasos únicamente para reparar los daños inmediatamente mejora la resistencia de rotura en un 58% y restaura la salud suavidad y brillo pero que esta concretamente y todo funciona en combinación con cualquier otro champú de Aveda o del que tú quieras utilizar del que tú vayas utilizando se aplica una pequeña cantidad de producto en las manos sobre el cabello húmeno centrándose en las áreas dañadas peinar para distribuir y no enjuagar y también dice que acabemos con productos de su misma marca bueno esto está valorado en 28,53 y estos han sido los siete productos que nos han venido en este huevo tan bonito que luego ya veremos a ver qué hacemos con él pues lo pondremos de adorno o aquí en el estudio o algo mis cuentas me dicen que todo esto que yo he pagado por ello 62 euros me tiene un valor en la página de Look Fantastic que probablemente en otras páginas algunas cosas se encuentren más baratas de 328,71 es decir si lo hubiese comprado en la página me había costado 330 euros y así me ha costado 62 creo que como os digo siento que son unas cajitas monísimas a mí me ha llegado ayer por la tarde o sea que es imposible que os lo hubiese podido enseñar antes creo que ya está agotado pero bueno para que conozcáis los productos en algún momento determinado os apetece probar un tónico cuando yo os comente cómo me ha ido si me ha gustado o no o si tenéis rojeces esta que ya a ver si de una buena vez la empiezo a probar porque tengo ya un montón de muestras y quiero ver a ver si realmente calma un poquito esta piel o cualquiera de los productos que os he reseñado pues no tengo nada más que contaros que ahora me voy a poner una mascarilla en el pelo que no sé cuál será yo creo que la que una que tengo que también he recibido de estas y me lavaré el pelo y no lo sé si luego volveré y os grabaré algo o ya lo dejaré para mañana pues espero que os haya gustado haberos entretenido que sean de interés las reseñas de los productos que os he hecho y que me deis un like que os suscribáis a mi canal que compartáis los vídeos para llegar a más gente que ya estoy muy cerca de los mil lo mismo cuando veáis el vídeo ya tengo mil con lo cual habrá que celebrarlo de alguna manera y bueno pues que nos vemos ¿cuándo? pues en un próximo vídeo adiós